Buenas chicos, chicas, hoy os traigo al canal este vídeo que es el primero de la sección de DuosCon, otra sección nueva para el canal. Hoy tenemos DuosCon Salsero, Salsero P mi amigo, que encima tiene toda la cuenta a nivel 16 al nivel máximo, o sea que vais a tener unas muy buenas partidas. Y también tengo que decir que abajo en la descripción ya tenéis el link para uniros al Discord oficial del canal, así que os dejo con las partidas chicos y chicas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.